y luego mis amigos que jugaban fútbol empezaron a pedirme también para sus botines y bueno ahí una cosa llegó a la otra y tuve la oportunidad de pintar para estrellas de fútbol tanto acá en paraguay como a nivel global y por ejemplo paraguay uno de los diseños más icónicos creo que es el de derlis gonzález que la había usado en un partido de eliminatorias contra la selección de brasil me acuerdo mundial 2014 y después de los botines de mes y también marcaron un antes y un después me Gracias.